Muy buenas a todos, aquí David Petit, hoy me dispongo a probar al equipo planta, el equipo planta son los 6 únicos pokémons de tipo planta que hay en la primera generación, llevo a Tangela, llevo a Paras, llevo a Victreebel, llevo a Benasur, llevo a Executor y llevo a Baileplum, donde Tangela es el único que es solo planta, los demás tienen también planta bicho en caso de Paras, planta veneno o planta psíquico en caso de Executor, y el gimnasio no es fácil, son solo 6, o sea 6 contra 6, pero hay un Snorlax ya el primero, un Dragonite, un Vaporeon, este no debería ser tan difícil, pero hay dos Arcanines muy tochos, vale, o sea va a estar muy difícil pasar de estos Arcanines, y por último hay un pedazo de Snorlax 2500, así que estará chungo, vale, o sea veo difícil que pueda ganarlos porque los dos primeros que llevo tipo, el Tangela y el Paras, tienen poder de combate muy muy bajo, vale, pero bueno veremos, veremos que pasa, yo lo voy a intentar como siempre hasta el final, vale, no he esquivado nada bien ahora, vamos a saco con el Tangela, lo bueno del Tangela es que el látigo cepa va muy rápido y con el que llevo lleva rayos solar, así que a ver si funciona bastante bien, vale, ahí está, hay que esquivar ese golpe cuerpo, nada, me lo he comido, me he comido ese golpe cuerpo, vale, vamos a saco, otro golpe cuerpo, este sí que lo esquivo, vale, vale, voy a hacer rayos solar a ver si me da tiempo antes de que me hagan golpe cuerpo, vale, perfecto, esquivo ese básico y este ya me lo he comido, vale, estoy viendo que puedo esquivar los básicos del Snorlax y eso me iría bastante bien, vale, el Parasect lo bueno que tiene es que ataca muy rápido con el corte furia, pero yo no tengo ningún Parasect con buenos ataques especiales, vale, tenía como 4 Parasects y los 4 con golpe con veneno X es el que llevo, o sea, malísimo, vale, voy a hacer aquí un especial para que veáis que no sirve para nada utilizar el especial, vale, le quita poquísimo, voy a intentar ir esquivando los básicos del Snorlax porque si no me va a fundir, vale, a ver si me lo cargo ya, va, 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 cae, 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 vale, cae el Snorlax por fin, pero me ha matado solo el Snorlax dos Pokémon, vale, o sea, vamos, vamos muy mal, vale, aquí está, vamos allá, me revienta el Dragonite de ese ataque, vale, aquí cae, a ver qué ha pasado, vale, se ha rayado ahora el juego, vale, sale el Victreebel, mi Victreebel lleva ácido, vale, así que es el mejor ataque del Victreebel para atacar, el más rápido, vale, hoja aguda tiene, vale, hay que esquivar ese pulso dragón, sea como sea, vale, he esquivado, me tiene que volver la vida, ahí está, me devuelve la vida, hoja aguda, vamos allá, a ver si cae ese Dragonite, otra hoja aguda, vale, hay que esquivar ese pulso dragón, he esquivado, a ver si cae con ese ácido, vamos, 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 vale, cae, cae el Dragonite, llevamos dos, pero a mí casi me han matado tres Pokémon, así que voy bastante, bastante mal, vale, vamos con el ácido, ahí al Vaporeon, y ahora le haremos las dos hojas agudas, vale, que son súper eficaces, hoja aguda, otra hoja aguda, vale, vamos allá, seguimos con el ácido, hidrobomba, hay que esquivarlo, he esquivado, me ha quitado bastante vida, porque si, hoja aguda, vale, al final casi, casi yo creo que nos cargamos y todo el Vaporeon, así que está genial, hemos quitado bastante vida, ahora sale el Benasur, vamos allá, Benasur, Látigo Cepa, Tormenta Floral, Tormenta Floral, tiene que caer ese Vaporeon, vale, y ahora vienen los dos Arcanines, ahora vienen los dos Arcanines, que me van a costar un montón, vale, lo que voy a hacer, aparte de esquivar a los dos primeros, es utilizar al Executor, porque el Executor tiene el primero de tipo Psíquico, y me irá mejor contra los Arcanines, vale, vamos allá, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, tengo que estar muy atento al especial que pueda tener el Arcanine, vale, porque como sea un tipo Fuego, que tiene toda la pinta, me va a hacer mucho daño, vale, ahí está, es Llamarada, vale, he esquivado ese Llamarada, perfecto, le voy a tirar Rayo Solar, aunque no le va a hacer mucho daño, vale, ahí está, pues sí que le ha hecho bastante, vamos allá, seguimos, 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 vamos, 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 tiene que caer ese Arcanine, vale, cae el Arcanine, me queda otro Arcanine aún más fuerte, vale, un Arcanine aún más fuerte, o sea, está difícil ganar este gimnasio, pero bueno, lo vamos a intentar hasta el final, vale, cuanto más reto mejor, vale, le tiro el Rayo Solar, que antes le he hecho bastante daño, vale, ahí está el Rayo Solar, vamos a ver qué especial tiene este, vale, Lanzayamas, esquivo Lanzayamas, aún así me ha hecho bastante daño, vamos a seguir, ya me va a tirar ese Arcanine, vale, Lanzayamas otra vez, que me mata ya, a pesar de haberlo esquivado, vale, ahora saco el Benasur, hay que ir a saco con el Benasur, Tormenta Floral, vamos, vamos, Lanzayamas es lo peor contra mí ahora mismo, vale, me lo tengo que cargar a base de látigo cepa rápido, vale, y se cae el Arcanine, solo me queda el Snorlax y a mí me queda el Benasur y mi arma secreta, que es el Baile Plum, al máximo que subí en el último vídeo, vale, subiendo al Vaporeon y al Baile Plum al máximo, o sea, aún me queda el mejor Pokémon tipo planta que llevo yo en el equipo, vale, el de más poder de combate, así que yo creo que se puede ganar perfectamente, vamos allá, Tormenta Floral al Snorlax, ahí está, vamos, vamos, a ver si le quito al menos la mitad de vida al Snorlax, y así cuando, vale, el especial me lo voy a comer porque ya estoy muerto igual, y ahora sale el Baile Plum, vamos, ahí, con hoja afilada que tiene mi Baile Plum, vamos, 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 y rayo solar, vamos a ver, vale, voy a tirar ahí el rayo solar, rayo solar, vamos a ver cuánto le quitamos, no está nada mal, le hemos quitado bastante para ser un Snorlax, 2.500, seguimos ahí con el Baile Plum, vamos, que me lo cargo, me cargo el Snorlax, me cargo el Snorlax, cae, 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 cae antes de hacer el terremoto, no lo sé, pero aún así ganamos, aún así ganamos, 6 contra 6 con el equipo planta, y con 2 Arcanines y 2 Snorlax, y aún así he conseguido ganar, vale, está genial, y acabo de ver que tengo, que hay un Pikachu aquí, lo voy a coger el Pikachu obviamente, o sea, esto está genial, vale, Pikachu 555, vamos a coger el Pikachu, pues está genial, hemos ganado con el equipo planta, la verdad que no me esperaba ir tan, tan sobrado, vale, el Baile Plum al final, me he comido hasta un terremoto y todo, y he aguantado y todo súper bien, o sea, hemos ido bastante, bastante bien, hemos quitado 2 Pokémon, ahora está nivel 4, así que ahora el primero será el Vaporeon, que será fácil, y después nos va a tocar los 2 Arcanines, otra vez, y el Snorlax, vale, así que habrá que estar atento a esos 2 Arcanines, sobre todo, vamos a volver, vamos a recuperar a nuestros Pokémon y volvemos a entrar, vale, a ver, curamos aquí a nuestros Pokémon, vale, me han matado un Vaporeon que estaría en algún gimnasio, a ver, Hiper Pociones, vamos a curar, 3 por aquí y 2 por aquí, vamos a ver, ¿qué más me queda? Super Pociones, curamos a los 2 más bajos, vale, y ahora vamos al gimnasio, como decía, el primero tiene que ser el Vaporeon, entonces lo que voy a hacer es poner al primero el Tangela, porque va muy rápido con el Látigo Zepa, y por si acaso no puede el Tangela, después el Benasur. Para los 2 Arcanines, ya sabemos, ya hemos visto que el Executor nos va a ir bien, y después puedo utilizar al Big Tribble porque tiene ácido, vale, voy a poner después ya el Baile Plum para ese Snorlax, y por último, por si hiciera falta, el Parasect, vale, vamos a darle ya, vamos a rematar este gimnasio, yo creo que ahora lo bajaremos ya a nivel 3, quizás hasta nivel 2, vale, ahí sale el Vaporeon, esquivo los 2 primeros, como siempre, vale, vamos a ver si podemos con el Tangela, porque hay que tener en cuenta que ese Vaporeon me saca, me saca 1000 de poder de combate, vale, o sea, ese Vaporeon me saca muchísimo poder de combate, vale, es una brutalidad, y aún así, ya podéis ver que el Tangela va muy bien, vale, o sea, va rapidísimo con el Látigo Zepa, el Tangela y el Rayo Solar va muy bien, vale, Hidrobomba, esquivado, o sea, voy a poder ganar a ese Vaporeon con el Tangela al 1000 de poder de combate menos, o sea, que pasada el Tangela, si subiese más, sería brutal como Pokémon de planta, o sea, ya veis, me voy a cargar ese Vaporeon, nada, nada, no me ha hecho, no me ha hecho Hidrobomba, me he cargado yo antes al Vaporeon, ahí vais a ver que me recupera la vida del Tangela, esquivo los 2 primeros, y voy a seguir con el Tangela hasta que caiga, vale, vamos allá, acordaros que este Arcanine tiene ya marada, o sea, solo uno, así que va a tardar en hacerlo, Rayo Solar con el Tangela, increíble, el Tangela, le voy a quitar la mitad de vida a ese Arcanine con el Tangela, o sea, estoy flipando, con el Tangela va muy, muy, muy bien, vale, aquí cae, pero ha caído después de quitarle media vida al Arcanine, o sea, está estupendo ese Tangela, está muy bien el Tangela, totalmente recomendable, a ver si me sale uno bueno de IV, un día de estos porque puede estar muy bien, puede estar muy bien a pesar de lo bajo que es de poder de combate, vale, vamos allá, cae ese Arcanine y voy a dejar al Benasur contra el Arcanine que queda, vale, tengo que estar muy atento a los Lanzallamas, vale, Lanzallamas es el mejor para defender y tengo que estar muy atento, vamos allá, a ver si me puedo cargar con la vida que me queda a ese Arcanine, yo creo que es posible, vale, me he comido Lanzallamas porque estaba haciendo el Tormenta Floral, vale, estaba haciendo el Tormenta Floral y entonces ya no me daba tiempo a esquivar, vale, es lo que hay, es lo que tienen los ataques especiales que muchas veces no te da tiempo a esquivar los del rival, aquí me como yo, el Lanzallamas, pero el Benasur ya ha hecho todo el trabajo que tenía que hacer porque ha dejado a ese Arcanine a punto de caer, vale, aquí ya va a caer con el último cabezazo zen, vamos a ver, cae, 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 solo nos queda el Snorlax, solo nos queda el Snorlax, voy a esquivar los dos primeros, le tiro ya el Rayo Solar, vamos allá, Rayo Solar, vale, perfecto, le hemos quitado un buen trozo a pesar de la vida que tiene el Snorlax y aquí vamos a saco con cabezazo zen, acordaros, el Snorlax tiene terremoto, ahí viene, ahí viene, creo que me lo he comido, vamos a tirarle el Rayo Solar, Rayo Solar, vale, ahí está, le hemos quitado un buen trozo, esquivamos y volvemos a darle, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vale, voy a cambiar de Pokémon y así no gasto, así no gasto Revivir, vale, lo malo es que me he comido, que me he comido el terremoto con el Baileplume, pero no pasa nada, ahora sí que vamos ya más sobrados, vale, va a caer ese Snorlax a la que haga este Rayo Solar, con el Baileplume va a caer ese Snorlax y ahí está, cae el Snorlax, bueno, no está mal el equipo planta, la verdad, está yendo bastante bien, vamos a bajar ese gimnasio a nivel 3, vamos a curar a nuestro Pokémon y rematamos este gimnasio, vale, el que más me ha sorprendido y el que más me está gustando es el Tangela, o sea, está yendo muy muy bien ese Tangela a pesar de lo bajo que es de poder de combate, nos ha ido muy muy bien, vale, acabamos de curar, vamos a curar al Tangela y al Executor lo que les queda, además lo bueno que tiene el Tangela que al estar bajo nos gastamos muy pocas pociones con lo cual nos viene de lujo, vale, lo que voy a hacer, voy a hacer algo arriesgado, vale, y es que voy a probar al Tangela a ver si me puedo cargar a un Arcanine que le saca más de 1000 de poder de combate, o sea, por qué no, vamos a intentarlo, vale, aquí voy a poner ya a todo mi arsenal, después vale Executor para esos Arcanines, Baileplum, Benasur, acabamos de poner el equipo planta, Victreebel y por último ese ese Parasek, que el Parasek igual que el Tangela, vale, es muy rápido y puede ir muy bien con el en el corte furia va muy rápido, lo malo es que yo no tengo buenos ataques especiales, pero si tuviese buenos ataques especiales, creo que tiene, no sé si latigazo o rayo solar, podría ir muy bien, vale, esquivamos los dos primeros y vamos allá rápido con el látigo cepa, vale, este Arcanine tiene llamarada, así que no me tengo que preocupar mucho por el especial porque va a tardar bastante en hacerlo, vale, vamos a tirar el rayo solar, vamos allá a ver lo que le quitamos, no está mal, no está mal, no está nada, nada mal, vamos rápido con el Tangela, como me cargue este Arcanine con el Tangela será muy bestia, vale, hay que esquivar ese llamarada, como sea, esquivado, habéis visto que me ha quitado mucha vida, pero lo he esquivado, vale, como tiene tan poca vida el Tangela, a pesar de esquivar, quita muchísima vida el llamarada, vamos, 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 me lo puedo cargar, me lo puedo cargar, me lo puedo cargar, me lo puedo cargar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, increíble, increíble, cae, 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 ha caído el Arcanine, antes que me ejecuto, vamos a ver, vamos a ver, ahí está, me ha de vuelta el Tangela, ahora sí que cae con ese mordisco, pero me he podido cargar a un Arcanine con mi Tangela, o sea, mil de poder de combate más, tenía ese Arcanine de tipo fuego y aún así me lo he cargado con el Tangela, o sea, impresionante lo del Tangela, me he cargado un Arcanine, o sea, esto sí que es, esto sí que es impresionante, para que después me digáis que solo voy con Dragonite y que no me lo pongo difícil, ahí habéis visto con un Tangela, mil trescientos, me he cargado un Arcanine dos mil trescientos, o sea, impresionante, vale, sale el Snorlax, el Executor ya casi no puede más, voy a esquivar y voy a sacar al Baile Plum que me apetece mucho probarlo después de subirlo al máximo, vamos allá, vamos a ver si me puedo cargar ese Snorlax con mi Baile Plum, vale, hoja afilada, hoja afilada, hoja afilada, hoja afilada, voy a seguir con el hoja afilada hasta que me haga, hasta que me haga el terremoto, que, a ver, no, este es cabezazo Zen, vale, aquí viene el terremoto, le he dado a esquivar, pero muchas veces cuando esquivas, a veces pega sin querer en lugar de esquivar, vale, según como le demos con el dedo a la pantalla y no me ha esquivado y le ha pegado, pero bueno, no pasa nada, vamos a seguir, vale, ha sido fallo pues del dedo, ya está, no pasa nada, vale, aquí viene el terremoto, a ver si ahora sí que me hace caso, ahora me hace caso, pero a pesar de esquivar estaba muy mal, estaba muy mal el Baile Plum y ya cae, vale, voy a sacar, a ver, nada, también va a caer ese de Executor, no me deja cambiar antes de que muera, vamos a acabar con el Snorlax, con el Ben Asurduna maldita vez y ya está, ahí cae el Snorlax, vale, a ver, tiramos el Ginásio a nivel 1, no, se queda nivel 2, pero de un toque más va a caer ya al último nivel, vale, voy a gastar algún Revivir máximo para ir más rápido, a ver si se curan, vale, ahí están los 3, super poción para el que queda, vale, queda solo el Ben Asurduna y vamos a acabar ya con este Ginásio con el equipo planta, que la verdad que ha estado muy bien el equipo planta, vale, vamos a ver que le saco yo al Arcanine, que le puedo sacar yo al Arcanine ahora, podemos probar, voy a probar al Big Tribble contra el Arcanine a ver que pasa, después voy a poner al Tangela, al Baile Plum, al Executor, al Ben Asurduna y por último al Paras, vale, vamos a darle al Ginásio, solo me queda esta hostia, vale, o sea, en cuanto acabe con el Arcanine y en el Snorlax, ya va a caer el Ginásio, ya podré cogerlo, ya será mío, así que vamos allá, vale, ácido, vamos lo más rápido posible con ácido, acordaos, este tiene ya Maratine, este tiene lanzallamas, que es el segundo, así que tengo que estar atento al especial, ahí viene, vale, fallo mío, estaba pegándole, voy a tirarle rápido el hoja aguda porque ya le he liado yo, no esquivando ese lanzallamas, aquí viene otro, este sí que lo esquivo, pero ya está casi muerto ese Big Tribble, y a pesar de no haber esquivado el lanzallamas, casi me cargo al Arcanine, no está nada mal, ha ido bastante bien, a pesar de no haber esquivado, quiero ver si me lo cargo antes, creo que me ha dado el lanzallamas antes de matarlo, sí, lástima, 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 pensaba que podría matarlo antes de que hiciese el especial, pero no, otra vez fallo mío, tenía que esquivar ese lanzallamas, no lo he esquivado y casi me carga el Tangela de un toque, vale, hay que estar siempre atento con el especial, siempre es mejor esquivarlo y no arriesgar, vale, si no pasa lo que me ha pasado a mí, vale, rayo solar a ese Benasur, ahora se ha esquivado bien el terremoto, vamos a darle ahí con el hoja afilada, esquivamos ese cabezazo Zen, seguimos con el hoja afilada, aquí viene terremoto, a ver si me da tiempo, no me ha dado tiempo a esquivar porque estaba haciendo hoja afilada, hoja afilada es bastante lento, vale, para que os hagáis una de esas, es estilo Asquash, vale, bastante lento para atacar, pero pega bastante fuerte, y va a caer ese Snorlax ya, sí, cae el Snorlax, cae el Snorlax y el gimnasio va a ser nuestro, ahí está, gimnasio nuestro, perfecto, con el equipo planta, ha ido perfecto, y para acabar, vamos a ver si se coge o no se coge, ahora se me está rayando aquí un poquito, pues nada, para conclusión de este vídeo, yo creo que hemos visto que el Tangela, a pesar de lo bajo que es, con látigo, cepa y rayos solar, es un Pokémon que va, que va muy bien, o sea, hay que tenerlo en cuenta para atacar, para atacar va bastante, bastante bien, ¿de acuerdo? Pues, eh, todo, por ejemplo, el Benasur con hoja afilada, ahí con látigo, bien, el Executor con ataques psíquicos, pues pega muy fuerte, no sé, la verdad que también ha ido bastante bien, estoy bastante contento, ¿vale? Y nada, vamos a coger ya este gimnasio, lo que voy a hacer es poner, ya que hemos combatido con Pokémon tipo planta, voy a poner un Pokémon tipo planta para que coja el gimnasio, para que se vea con qué he ganado, ¿vale? Pokémon tipo planta presidiendo este gimnasio, y si no os haya gustado este vídeo, ponerme en comentarios qué tipos más queréis que utilice, o qué Pokémons en concreto, o qué teams queréis que utilice, y los probaré, y nos vemos en el siguiente vídeo.